Buenas tardes, buenos días o buenas noches Todo depende del momento de que esté viendo este video, ¿bien? Ok, en este video Este video Se me hace complicado hacerlo realmente Porque voy a reaccionar a La Eulogio Que La Eulogio es uno de los primeros canales de Youtube Que yo sigo ¿Bien? Yo sigo a este canal A La Eulogio hace muchos años Hace muchos años me refiero Porque es uno de los Youtubers De habla espada por lo menos Más añejos, ¿bien? Es un Youtuber que está en Youtube desde 2008, 2009 Algo por el estilo Incluso antes creo también Creo que 2006 directamente Y es un contenido que yo sigo mucho O sea, yo sigo mucho lo que él hace Cada vez que sale un video De la Eulogio yo lo veo ¿Bien? Incluso La presentación que yo tengo que es El buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende del momento que usted ve en este video Lo copié De un video de la Eulogio ¿Bien? O sea, eso es una Al contrario, eso es la despedida De un video de la Eulogio Hace un tiempo atrás Unos cuantos años atrás Por lo tanto Es Para mí Particularmente Hacer esta reacción Es complicada Porque en este caso Es un Youtuber al que yo sigo ¿Bien? Pero no quita Que por más que sea un Youtuber al que yo sigo Muchas de las cosas que va a decir en este video Están mal Yo voy a tener que discutirle Mucho, un montón de cosas ¿Bien? Lo siento Lou Lo siento Isaac Sánchez Pero No puedo evitar Hacer esto ¿Bien? De lo que vamos a hablar en este caso Es un poco acerca de impuestos Y un poco acerca de En este caso Del caso de Andorra ¿Bien? Esto es una reacción De lo que piensa Isaac Sánchez Leulogio Pero en este caso Es un Isaac Sánchez Acerca de Que el rubio se ha ido a Andorra ¿Bien? Vamos a hacer una transmisión Hacia otro lado Es una transmisión Hacia otro lado Sepan ustedes Que estos videos Son posibles Gracias a vuestras suscripciones En Twitch Y vuestro mecenazgo En Patreon Enlaces en la descripción Muchas gracias Por vuestro apoyo Vamos a hablar del tema ¿Queréis que hablemos del tema? Que si te quieres ir a Andorra Que te vayas No te voy a decir yo No soy nadie Para ser el guardián de la moral Tendré mi opinión Y es que me parece feo Pero yo no soy el guardián de la moral De nadie No te voy a decir Que hagas o no hagas Te daré mi opinión al respecto Que es diferente Lo que sí que me repatea Es el victimismo Hasta que hagamos todo bien Porque al fin y al cabo Lo que le está diciendo Es que el opinas es diferente Pero que respeta la opinión Que respeta lo que hizo Rubius Hasta que hagamos todo bien Pero vamos a ver El resto Vamos a seguir viendo Y es algo que no es de ahora No es de Rubius Ya viene de antes Ya viene desde los primeros Emigrantes A Andorra Que todos Van a decir Más o menos lo mismo Y es prácticamente Que son víctimas De esta sociedad Si te quieres ir Pues di Me voy Porque me gusta el dinero Hay la equitimony Porque no creo que sea Por el clima O por las fantásticas Oportunidades laborales Que te ofrece Andorra O por la fiesta sin fin Que supone ese lugar Bien Bien Expliquemos una cosita Los youtubers Los youtubers grandes Que se han ido A otros países Bien En parte Si son víctimas Si son víctimas Del sistema Bien Porque A los contribuyentes En este caso A los monotributistas Allá en España Se dice autónomos Bien Tienen una gran carga tributaria Bien Implica que Si tú ganas Por ejemplo En España Si tú ganas 100 dólares Bien O 100 euros De casi 100 euros Si ganas Prácticamente 40 Creo que 40 dólares o más Van para Hacienda Bien Y eso es exponencial Bien Eso es exponencial Si ganas Más de eso Si ganas No sé En España Creo que si ganas Mil y pico de dólares Por mes O por el estilo No 5 mil dólares O más de 5 mil dólares Por mes Tenés Otros impuestos Además De los que ya tiene Un usuario normal Bien Esto es En este caso Es Impuesto a la riqueza El impuesto a la riqueza Es algo Que está bien O sea Que es legal Pero que es inmoral Bien Después particularmente Si quieren Les explico Por qué Al final Voy a explicar Mejor Por qué El impuesto a la riqueza Es inmoral Bien O por qué No debería estar Permitido Pero bueno Vamos a ver Es porque quieres más dinero Se va a la gente Dilo Hay gente que lo dice Hay gente que lo dice Incluso de malas maneras Y queda también feo También estaré En mi derecho De decir Es un payaso Diciendo eso Porque hay gente que lo dice Que dices Es un payaso Considero que Está fuera de lugar Es hacerte la víctima No A ver El detalle es Bueno Lo que estas personas Están teniendo en cuenta Es que Esas personas Trabajaron Para obtener Desenero Y él es un youtuber Hace mucho tiempo Y sabe Lo que implica Trabajar De hacer Contenido en youtube Bien La incertidumbre Que implica Primero que nada Incertidumbre Que implica Subir contenido en youtube Porque tu sabes Que hoy podes subir Un video Tiene muchas visitas Bien Ese video Pero te pueden poner El amarillo Bien Si te lo ponen El amarillo No monetizas nada O podes subir un video Que para ti Está genial Bien Y no tenga visitas Bien Esa incertidumbre Un empleado Normal no la tiene Bien Estos Son autónomos Básicamente Bien Entonces No es una cuestión De que Te gusta la plata Es una cuestión De que Tu gener Ganaste ese dinero Tu generaste ese dinero Y El Estado Se está quedando Con una parte Sin haber hecho nada Básicamente Bien Por solidaridad Entre comillas Bien No es tan No es tan fácil Como que es porque Te gusta la plata A todo el mundo Te gusta la plata Bien Eso Por eso Por algo vacío El que me diga Que no Que te gusta la plata Que trabaje gratis Bien O el que me diga Que no necesita plata Que trabaje gratis Vamos a ver si lo hace Bien Pero más allá De Hay otras formas De obtener remuneración No solamente En dinero Bien La mayoría Muchas veces La gente se centra En dinero Pero bueno Muchas veces Tu puedes hacer algo Que no te genere dinero Pero que te de Alguna otra Alguna Alguna otra ganancia Que no sea el dinero Bien Porque te sentir bien O por lo que en este caso Te sirve como Publicidad Algún tipo de cosas Pero más allá de eso Vamos a ver Entonces Es que si yo trabajo Es porque quiero ganar dinero Y si yo trabajo más O si yo hago más Genero más contenido Y busco Que mi contenido Llegue a más cantidad De personas Bien Para O sea Es para obtener Tener dinero Por si esas personas Si los youtubers No hicieron Eso por dinero Lo que harían Es que harían Un contenido Mucho Más esporádico Bien Mucho más esporádico Y que llegaría Mucho menos Mucho menos gente Serían un contenido Más de nicho Bien Pero mientras Mientras que la mayoría De los youtubers Lo que hacen Es un contenido Que saben Que lo va a ver Mucha gente Y muchas veces Lo que se hace Es mucho contenido También Eso también hay que Tener en cuenta Bien Un youtuber Que se dedica Profesionalmente A video Capaz que trabaja 6, 8, 10 O hasta más horas Por día Bien Para hacer el contenido Primero que nada Para grabar el contenido O sea Primero para buscar La información Sin el contenido Después para grabar Ese contenido Y después Hay que editarlo Hay que hacer las miniaturas Hay que poner Las descripciones Hay que hacer un montón De cosas Bien Y después hay que responder Comentarios O hay que ir viendo Leyendo comentarios Y ese tipo de cosas Hacer Contenido para youtube No es algo tan fácil Como la mayoría De la gente piensa Bien Implica un trabajo De mucho tiempo Bien También Entiendo que muchas veces A ese nivel Ya directamente Tenés un editor Pero si tenés un editor Implica que le tenés O sea Tienes que Trabajar tú menos Pero tenés que estar generando Para pagarle a esa persona Bien Si yo tengo un editor Y le pago No sé 20 dólares 10 dólares O lo que sea Por video O 30 dólares Creo que Es normal A esa altura Un poco más Incluso Bien Tengo que generar Esos 10 dólares Para poder O sea Para poder pagarle A esta persona Lo que me Lo que me cobran En el cara El video ¿Se entiende? No es tan fácil Como todo el mundo piensa Me parece un insulto A toda la gente Que sí que sufre Por pagar impuestos La gente que sufre Por los impuestos Igual No están en la órbita De De los De los que Están emigrando a Andorra Y no conocen Esa realidad O si la conocen La ignoran Pero la gente Que sufre Por los impuestos Son los pequeños Empresarios Los autónomos Autónomos Digamos que tienen Cuatro cositas Para ir tirando Durante el mes Y los mileuristas Esta es la gente Que sufre por los impuestos Esta es la gente Que mira al final de mes Y dice Uff Pues estos 100 euros extra Que me ha quitado La seguridad social Pues me vienen Bastante jodidos Para pagar al alquiler O no pagarlo Y tengo que Pero afortunadamente La gente que menos tiene Tiene derechos Como son la sanidad pública Como son Esta persona siempre Esto es lo que Más me molestó Del video Justamente Que caiga siempre En lo mismo Todo cae en lo mismo Que los impuestos Son para pagar sanidad Bien Cuando realmente En países como España Incluso en países Como Uruguay Por ejemplo Lo que se destina A impuestos Lo que se destina De impuestos Para sanidad Es Básicamente Muy poco Bien En Uruguay Por ejemplo Yo les comento Como es en Uruguay En Uruguay El que financia Los que financian La salud pública En este caso Son las propias personas Bien A mi me cuentan Entre el 4 con 5 Y hasta el 8% Más o menos Depende de lo que yo gane Bien Si yo gano Perdón Depende del No depende de lo que yo gane Sino en este caso Depende de mi lucro familiar Bien Si yo soy Una única persona O sea Soy soltero No tengo hijos Me van a cobrar 4,5 Bien De lo que yo gane O de lo que yo declare Por lo menos Haber ganado Bien Si yo gano 20 mil pesos Me van a cobrar Un 4,5% De 20 mil pesos Ahora Si yo gano 200 mil pesos Me van a cobrar Me van a cobrar Un 4,5% De esos 200 mil pesos Bien Vamos a hacer una cuenta Rápida Bien Vamos a hacer una cuenta Rápida 20 mil pesos Vamos a poner 20 mil pesos Por 0 0.045 Y eso sería El 4,5% Estos serían 900 pesos Bien Esto si yo gano 20 mil pesos Me descuenta 900 pesos De salud pública Ahora Si yo en vez En lugar De ganar 900 Gano 200 mil Por 0,045 Me están gobernando 9 mil pesos Bien Si yo gano 200 mil pesos Por mes Me están gobernando Descontando 9 mil pesos Para salud Bien Y si tú particularmente Cuánto vale Más o menos Acá en Uruguay Una mutualista No Una mutualista Acá en Uruguay En promedio Está en torno A los 2 mil Entre los 2 mil 200 y 2 mil 500 pesos Más o menos Eso de forma Si yo no fuera Trabajar por FONASA A mí me descontarían Yo tendría que pagar 2 mil 2 mil 500 pesos Por mes Más o menos 2 mil 2 mil 100 2 mil 500 Depende de la mutualista Bien Bien Entonces Si yo Ganando 200 mil pesos En vez de estar en FONASA Dedicar esos 9 mil pesos A pagarme mi sociedad Me pago la sociedad Me da incluso Para pagarme los tickets Me da incluso Para pagarme los tickets Me da incluso Para pagarme Para pagarme Los medicamentos También Bien En cambio Una persona Que gana 20 mil Una persona Que gana 20 mil pesos Por mes Va a pagar 900 pesos Entonces La persona Que gana 9 mil pesos Está subvencionando A la persona Que gana 900 Así como funciona De salud pública En Uruguay Bien Entonces Las personas Que más ganan dinero Es la que Al contrario La que más Ayudan A Las que menos ganan Bien Ya digo Si yo gano De 200 mil pesos En Uruguay Estoy pagando 9 mil pesos De salud pública Bien De los cuales Si vamos al caso 2 mil 500 Si yo pagara Por mi cuenta Salud pública En este caso Perdón La sanidad En este caso Sería salud Daría 2 mil 500 pesos Bien En vez de pagar 9 mil Si gano 200 mil Bien Entonces En cierta forma Es la propia gente La que más gana dinero La que está subvencionando A las personas Que menos ganan Bien Las pensiones Que se pagan A través de esos impuestos Y Esta gente Que no llega a pagar Sus impuestos A final de mes O que le cuesta O que tiene que quitarse O ir contando un poquito Para llegar a final de mes Pero aún así Paga sus impuestos Cada mes Y que sí que sufren No como vosotros Que tenéis de sobra Para vivir a todo lujo Esta gente Que sí que sufre Esta gente No No deja de pagar Los impuestos Primero porque no lo puede Bien Esto es lo que más me molesta En este vídeo Es esto Es que esta persona Está Diciendo que Bueno Como sos rico Ganás dinero de más Y no sabes qué hacer Con ese dinero Bien O sea Se está haciendo Esta persona Está haciendo La típica socialista La típica idea Siguiendo la idea La típica idea socialista De que Los ricos Son malos Ser rico Es ser malo Bien Cuando en la realidad No es así Porque el detalle es Tengan en cuenta Una cosa Un empresario O en este caso Ya le digo Una persona Que vive De De su empresa Bien Un gran empresario Que vive De lo que genera Bien Muchas veces Tienen que reinventir Ese dinero Bien Así es como funciona Y los youtubers No cambiarían mucho Tampoco Porque en este caso Los youtubers Seguramente tienen Grandes gastos también Bien La mayoría De los youtubers Grandes Lo que tú ves Es que tienen Tienen mucha producción Bien Tienen muchos gastos En producción Bien Muchos gastos En producción Ya le digo La parte de equipamiento La parte de tener Personas a su cargo Bien En este caso Serían empleados Bien Y en este caso También También El lugar Donde vive Bien Hasta donde yo sé Particularmente El rubius O por lo menos Lo que se comenta De él Es que el tipo Es un tipo Bastante austero No es uno de personas Derruchador Tampoco No gasta Mucho dinero Tampoco Pero seguramente Tenga una gran cantidad De gastos También Ya le digo Entre la casa Que tenga que aportar Lo que aporta Al estado Bien Y seguramente El dinero Que le da A su A su novia A su A su familia Cosas por el estilo Bien Y le digo ya también Las personas que trabajan Para él Y un montón de cosas También los gastos Que implica En este caso Tener una computadora De una computadora Muy cara Y tener salido Un internet De alta velocidad O sea Cuanto más ganas También más Más gastas No es que tú decís Una persona Que gana Mucho dinero Gasta menos No Al contrario Una persona Que gana mucho dinero También gasta mucho Y no es No Yo no me refiero Que gasta Porque derrocha Bien Sino porque Los gastos Al tener Es Al O sea Los gastos Implica también O sea Cuanto tú Más consumís Bien Más Son los gastos Bien Es así como funciona Y en este caso En países como España Como Uruguay También O en Uruguay No tanto Pero en otros países Lo que hay Es impuesto a la ganancia Básicamente Impuesto a la ganancia Un impuesto a la riqueza Que se diría Bien Entonces Cuando tú más ganas Más te descuenta Lo cual es absurdo Bien ¿A qué me refiero? Que es absurdo Le hagamos a explicar Un poquito Vamos a ver Para explicar una cosa Bien Si yo Gano 200 mil pesos Al mes En Uruguay Que tampoco Es un sueldo Es exagerado No es que No Bueno Si En Uruguay Es bastante Bastante dinero Pero bueno Si yo gano 200 mil pesos Uruguayos Al mes Tengo que pagar Todos los mismos impuestos Que vos pagás Pero como yo gano más Son más Esos De por sí Bien Ya le digo El 10% De O sea Vamos al caso El 15% De 10 mil pesos Son 1500 pesos Ahora El 10% De 200 mil pesos Son Casi 30 mil pesos Bien ¿Se entiende? Si yo pago Los mismos Yo pago Los mismos Yo pago Los mismos El mismo 15% Más o menos De impuestos Que pagas tú Yo en vez de pagar O sea Tú estás pagando 1500 Yo estoy pagando 30 mil Ya de por sí Al hecho de ganar Más dinero Estoy Pagando más También Pero además De eso Hay que sumarle Que yo Después de Cierto Creo que son 50 mil O 60 mil Pesos O algo así Además Tengo que pagar Impuestos a la riqueza Tengo que pagar Tengo que pagar Otros impuestos más Bien Entonces Se le está descontando Mucho más Al que gana más Y además En el caso De la persona Que gana más Ya le digo El detalle Es que la persona Que muchas veces Si yo les cuento Mucho dinero A una persona Que Gana Genera mucho dinero Estoy cortando Que esa persona Pueda reinvertir Ese dinero Bien Sé que ustedes Seguen Otra persona Alguien se me molestó Otro día Porque estaba hablando De aberturas Pero bueno Vamos a explicar De una forma Bien Yo vendo Una puerta Que vale 1500 dólares Que aquí Particularmente Hemos vendido Bien Uno Ganaste mucho Realmente Sabes que no Porque esa puerta Vale 1500 dólares Pero yo tengo Capaz que 800 dólares De esos 1500 dólares Capaz que tengo 800 dólares Que son Para Comprar Los materiales Bien Y esos 1500 dólares Digo Los materiales Más Personal Y el tiempo O sea más El tiempo Que me lleva a hacerlos Bien Capaz que Al fin y al cabo Esa puerta De 1500 dólares Yo En bruto Bien Le saqué 500 dólares Menos Bien Igualmente Segura La ganancia Igualmente Pero Se entiende No le gané 1500 dólares Le gané 500 Bien Le gané Muchísimo menos Y bueno Creo que 800 dólares Muchas veces Me quedo corto Muchas veces En este caso En lo que tiene que ver Con En lo que tiene que ver Con materiales En este caso Una ventana De 1500 dólares Capaz que vale No vale No Gasté 800 dólares Este más incluso Bien Gasté 1000 O 1200 Bien ¿Se entiende? Es un número grande Que sea un número grande Quiere decir Que todo sea ganancia Bien Si una persona Gasta 200 Gana 200 mil dólares 200 mil pesos Uruguayos Al mes No quiere decir Que eso sea ganancia Bruta Seguramente Tiene que gastar De eso ahí Tenés que contarle El El alquilar Del lugar Donde trabaja Bien El alquilar Del lugar Bien Que seguramente No van a ser Dos chiroles Seguramente Van a ser No sé 50 60 mil pesos Más o menos Después tenés que contarle Los sueldos Que tiene Bien Si tiene uno o dos empleados Tiene que pagar Los sueldos también Tienen personas a su cargo Por ejemplo ¿No? Pero bueno Pongamos en este caso Que sea Un monotributista Bien Un monotributista Gana 200 mil Al mes Bien Tiene que pagarse El alquiler Tiene que pagarse El alquiler De su casa El alquiler Del trabajo Bien De la oficina Donde trabaja Y si tiene Si tiene Si trabaja en su casa Se puede ahorrar Uno de los alquiler Pongámoslo Pero después también Va a tener Tiene que comer Tiene que Tiene que usar combustibles Bien Seguramente Si tiene un auto Se tiene que manejar Con la nafta El mantenimiento Del auto Bien Contextualmente Pagarse No sé Un No sé Los boletos Bien Después a eso Tiene que sumarle También No sé Que va a tener que pagar Si tiene algún hijo A cargo O cosas por el estilo Bien Y si te pones a ver Realmente Vas a ver que esa persona Que gana 200 mil pesos A fin y al cabo Neto Le van a quedar Para él Capaz que Porque también Va a reinvertir Bien Va a reinvertir Porque si es un monotributista Por ejemplo Y tiene que comprar Tiene que comprar materiales Para seguir haciendo cosas Por ejemplo Bien Si es un vendedor De no sé El tipo vende No sé Caramelos Tienes que comprar Caramelos nuevo Para poder vender Bien Entonces Parte de ese dinero También se diría En este caso En Ya Ya digo En materiales Bien Entonces tú Lo terminás viendo Que una persona Que gana 200 mil pesos Por mes Que es mucho dinero Acá en Uruguay 200 mil pesos por mes Es muchísimo dinero Bien No es exageradamente Bien Es mucho menos Lo que haga un diputado Pero más allá de eso Es mucho dinero Bien Esa persona seguramente Al fin de mes En el banco Le van a quedar 10 mil 20 mil pesos Bien Ya le digo Y además Esa persona Solo por el hecho De que gane 200 mil pesos Ya de por sí Hacienda O sea en este caso La FIP Le está cobrando más impuestos Que a los demás Muchos impuestos más Que a los demás Bien Le está cobrando Los impuestos que ganan Que cobran los demás Y además Que como tú ganas mucha plata Yo te cobro más Te descuento más todavía Bien Esa es la realidad De una persona De cada uno Yo le puse un ejemplo De una persona Que no gana millones Gana 200 mil pesos al mes Que en Uruguay Sí, es plata Es plata Pero yo le digo Un diputado en Uruguay Gana mucho más Un diputado en promedio Que en Uruguay Quiero que está en tono De los 400 500 mil más o menos Bien Entonces que un tipo Que venga Un diputado Que venga un diputado Que venga un senador Que gana Gana Mucho más Que la mayoría Bien Veía Vos sos rico Y por eso Tengo que contar Más a vos A mí esto Siempre me pareció Irónico Siempre me pareció Absurdo Bien Que venga Un diputado De ese diputado Me diga Vos ganás mucho Vos ganás Menos de la mitad De lo que yo gano Menos de la mitad De lo que yo gano Pero vos ganás mucho Entonces a vos Te tengo que poner Más impuestos Bien Bien Y que venga Un A mí me da lo mismo Que sea progre Que sea de derecha Que sea Me da lo mismo Pero que me diga Que Porque Según Tu criterio Según tu moral Según tu doctrina Una persona con 200 mil pesos Gana mucha plata Cuando ellos ganan Mucho más Y que por eso Hay que Espolearlo Fiscalmente Bien Lo que a mí me molesta Particularmente Es esa doble moral Que lo que están Lo que te están diciendo Que tú ganas mucha plata Son personas que ganan Mucho más Mucho más Para ganar El dinero que gana O sea Aquí en Uruguay Difícilmente vas a encontrar Una persona Que pueda ganar Al mes Lo que gana Un diputado O lo que gana Un senador Bien Ya no solo eso Sino que además Un senador O un diputado Aquí en Uruguay Puede tener Asesores Puede tener Viáticos Que en este caso Implica dinero Que le pagan Para aviones Para no sé Para o sea Por viajes Para taxis O sea lo que sea Este tipo de cosas Bien Ganan muchísimo dinero Y además Le tenemos que estar pagando Todo Bien Tengan en cuenta Eso también Una persona que gana 500 mil pesos Por mes O más incluso A día de hoy En Uruguay Yo no tengo Ya además Le tengo que estar pagando Los viajes Que haga Y además también Le tengo que estar pagando La nafta Le tengo que poner un chofer Bien Le tengo que poner Una persona Y le tengo que poner un asesor Bien Me está saliendo carísimo Me está saliendo carísimo Cuando lo más lógico Es que si tú ganas Tanto dinero Si tú ganas tanto dinero Primero que nada Los asesores Tú vivís de eso Trabajás de eso Tendrías que saber No necesitarías un asesor Bien Y si necesitas un asesor Pagátele de tu sueldo Si yo quiero aprender algo Yo como Yo como trabajador Quiero aprender algo Tengo que ir a la escuela Y pagar En este caso Tengo que ir a un consuelo Y pagar ¿Por qué? Vos Que trabajás para mí Vos que dependés del Estado Para trabajar Yo te tengo que pagar A vos La capacitación ¿Bien? ¿Por qué yo te tengo que pagar a vos? ¿Por qué no vas vos Con tu plata A sacar plata de tu bolsillo Y decir Bueno, está Explícame esto Bien Explícame esto Cómo funciona esto Y te lo pago en mi bolsillo ¿Por qué yo te tengo que pagar Los viajes? Porque tú te tengo que estar pagando El viaje de avión ¿No ganás lo suficiente Como para pagarte Un viaje de avión? Cuando te vas para Argentina Gastás capaz que mil dólares En un viaje Con lo que vos ganás Con lo que vos ganás No te alcanza Para pagarte ese viaje De avión Un empresario Si se quiere ir A otro lado Tiene que pagárselo En su bolsillo ¿Bien? ¿Se entiende? Yo te voy a estar pagándote Boletos Te voy a estar pagando Nafta Te voy a poner un chofer Porque muchos de ellos Tienen choferes ¿Bien? Y esos choferes Pagan el Estado ¿Por qué te voy a estar yo pagándote A vos el chofer? Si al fin y al cabo Es tu empleado Te lleva y te trae a vos Para todos lados Un empresario Un empresario Si quiere un chofer Si quiere tener Un transporte Le tiene que pagar A esa persona ¿Por qué? Una persona que gana Dinerales Como es un diputado No le puede pagar A una persona No le puede pagar A su propio chofer ¿Bien? Acá el problema Acá el problema No es No son los ricos Acá los verdaderos privilegiados Son Las personas Que trabajan Para el Estado Las verdaderos privilegiados Acá son Los senadores Los diputados Bien La gente La gente trabaja en el ministerio ¿Bien? Pero como ellos son Los que inventan las reglas Esos son los que crean las reglas ¿Bien? Como dice este pito El que tiene El palo No se va a pegar con el palo ¿Bien? Las reglas que ellos hacen No las cuentan a ellos ¿Bien? Y eso es algo que la gente no entiende Que le estamos pagando Mucha Mucha gente Mucho dinero A Personas que particularmente Viven de nosotros Básicamente ¿Bien? Los diputados Los senadores Viven del Estado ¿Bien? Y si tú le decís eso Si tú le haces una pregunta Una consulta Igual Se te enojan ¿Bien? Porque tú Y eso es independiente De la De la bandera política Que tengan Eso es independiente De la bandera política Que tengan ¿Bien? Porque si tú vas Y lo increpás En redes sociales Y le comentás algo Se te enojan encima Se te ponen chulos ¿Bien? Se te paran Como dirían Como dirían acá Se te paran de mano ¿Bien? ¿Se entiende? Estamos atacando A la persona Que no deberíamos atacar Porque al fin y al cabo Una persona que tiene dinero En este caso un rico Rico entre comillas ¿Bien? Un empresario Lo que está haciendo es Hacer que la economía Del país se mueva ¿Bien? En cambio Un diputado Un senador Lo único que está haciendo Está chupando De la economía Está chupando De gobierno Está chupando De los impuestos nuestros Está quedando con la plata Y encima Le tenemos que estar pagando Todos los lujos que quieran Se los tenemos que estar pagando Le tenemos que estar pagando El No quieren Ellos no van de glomio Ellos van para todos lados En auto ¿Bien? Le tenemos incluso Y encima trabajando Las horas que trabajan ¿Bien? ¿Bien? Espero que se los haya entendido Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego